Aunque aún no se conoce la posición oficial del alcalde Ricardo Durán Barrera sobre la privatización del servicio de aseo en la capital Guarantina, concejales de la coalición de gobierno salieron en defensa de Acuazán para que sea el único operador del servicio de aseo en este municipio. Anjil no tiene experiencias gratas frente a estos temas de privatizar servicios públicos domiciliarios. Debemos recordar hace no menos o no más de 10 años lo sucedido con Andina de Servicios. Advirtió al presidente del consejo que no es ilegal la llegada de un operador privado del servicio de aseo y en el mismo sentido se expresó su colega Javier Rivero. Considero que la competencia fortalece pero también me parece muy importante que los sanjileños le podamos colaborar a una empresa sanjileña ya que estos recursos se van a reinvertir en el municipio de San Gil. Más contundente en su rechazo a la competencia en el servicio de aseo que inicia Sayán se expresó el también concejal liberal Armando Villar. Me opongo rotundamente a la llegada de una nueva empresa. ¿Por qué? Porque estaríamos nosotros desmembrando y estaríamos dejando coja a nuestra empresa de acueducto y alcantarillado Acuazán. El exalcalde Bernardo Gómez Silva dijo que San Gil está volviendo a una experiencia reciente cuando fue privatizada Acuazán y el alumbrado público. No sé por qué en San Gil hoy quieren vender la mejor empresa que hemos querido y hemos librado y la hemos defendido durante tanto tiempo. Hoy otra vez arrancan por el mismo sistema que arrancaron cuando la vendieron hace 10 años, tentaron venderla. Hoy lo van a hacer distinto, hoy lo están esparcelando, lo van a vender por partes. Y advirtieron sobre los riesgos de la privatización del aseo. La demora en un servicio público domiciliario es que las empresas privadas se queden con el servicio y después nadie puede controlar tarifas y todos los factores. El problema de esta situación es que desconocemos totalmente quién es esta empresa, de dónde vienen, qué es lo que pretenden hacer con el servicio de aseo aquí en San Gil. Este tema no ha sido debatido aún en el Consejo de San Gil porque hasta noviembre próximo vuelve a tener sucesiones ordinarias. Entre tanto, el gerente de Acuazán, Rocalirio Martínez, pidió en la emisión del informativo Tele San Gil de este martes que los angileños no se desafilien de esta empresa.